Muchas gracias a todos por venir. Hoy vamos a anclarnos a la Tierra para conectar con nuestro fractal pleyadiano, es decir, con esa parte de mi alma que encarnó en Pleiades como otro ser que tiene otra sabiduría y otra conciencia. La vamos a traer aquí y ahora, la vamos a anclar en nuestro ser aquí y ahora para que se abran nuestras memorias, para que se abra nuestra sabiduría interior. Después de esto puede que te encuentres con distintas cosas, puedes sentir una expansión de la conciencia, pueden venirte recuerdos, sensaciones que no entiendes de otras vidas que a lo mejor tú no viviste. Todo está bien, simplemente fluye. En algunas ocasiones puede reactivarse lenguaje pleyadiano y simplemente mi único consejo es abre tu corazón. Si sientes decir alguna palabra, si sientes decir algo o hacer algo con las manos y no sabes qué es, no lo juzgues, no pongas mentes, simplemente que salga y déjalo fluir, déjalo que salga. Palabras raros también pueden salir, no pasa nada, todo está bien, eso es energía que se está materializando y necesita que aquí y ahora se plasme. Bien con movimiento de manos, bien a través del habla, cosas que no entendemos pero necesitamos decir. Todo está bien, todo está bien, todo está bien, sinergia ordenándose. ¿Vale? Bueno, vamos a poner nuestros pies anclados en la tierra. Bueno, siguen entrando. Bueno, vamos a tocar con los pies en el suelo, si puede ser. Vamos a cerrar los ojos, a respirar profundo. Me calmo un poquito, dejo que las cosas del día se vayan sentando, se vayan yendo. Desde el corazón sale una luz, un tubo de luz que me recorre hacia abajo, activando mi útero si eres mujer, activando tu primer chakra si eres hombre. Sigue bajando hacia abajo. Recorriendo mis piernas, saliendo a través de la planta de mis pies. Y ese tubo de luz va viajando a través de la tierra, huyendo y va recogiendo y sembrando y conectando sabidurías intraterrenas que dejé alguna vez allí dentro enterradas. Recupero ahora, conecto con ellas las que siento que son mejores para mí. Mientras voy bajando, va bajando ese tubo de luz hasta conectar con el corazón cristalino de la tierra. Y ese tubo de luz entra y conecta directamente con ese corazón cristalino de la tierra. Descanso aquí un poquito. Le pido a la madre Gaia que me entreguen la energía que os sientan. Es una energía amorosa de madre, una energía de madre muy sabia, que va subiendo con mucha dulzura a través de ese canal. Recorriendo todo el trecho desde ese corazón hasta el punto de la tierra en el que estoy. Comienzo a subir por la planta de mis pies, por mis piernas. Puedes sentir cosquillitas, puedes sentir que es una energía que juega, que ama. Se contiene, que abraza. Subiendo por mi primer chakra. Subiendo por mi pulga. Subiendo por mi pulga. Subiendo por mi pulga. Está recubriendo cada cosa, cada átomo. Toda la célula. Una parte del aire. Todo el espacio. Y ahora sube al segundo chakra. Se corre mi útero, mis intestinos. Subiendo por mi pulga. Y cuando se va integrando, se mueve hacia el tercer chakra. Que cumple todos los órganos que hay ahí. El estómago, todos los órganos que hay en el comedor. Cuando siento que todo está impregnado con esa energía de la madre más amorosa y compasiva, sube hasta el corazón. Y ahí se activa el rayo que se activa en mi corazón. Y empieza a recordar esa energía de la madre más primigenia y pura. Y se está como desbordando esa energía en mi corazón. A mí me lo muestran como si fuese una cascada de luz dorada que está recorriendo todo el chakra corazón. Por delante, por detrás. Podemos sentirnos la espalda también. Y ahora va subiendo la energía de la madre tierra con su sabiduría, su compasión. Y ahí comienzan símbolos de luz, símbolos dorados. Comienzan a activarse, a recordarse. La madre está devolviéndote ese lenguaje de luz que un día aquí en la tierra ya hablaste. Con ese amor y esa dulzura que la caracteriza. Te está activando aquí y ahora ese lenguaje de luz. Esa dulzura en tu hablar. Esos matices del habla que necesitas reconectar aquí y ahora. Puedes sentir como cosquillitas. Mientras esta energía amorosa ocupa todo con su dulzura. Y cuando ya sentimos, más o menos entiendo todo el movimiento, ahí vamos al tercer ojo. La energía va subiendo hasta que llega el tercer ojo. Y ahí vuelven a activarse códigos de luz que la tierra tenía guardados y su sol interno para ti. Simplemente te está ayudando a recordarte. Recordar que ya viviste aquí con una conciencia muy superior a la que hoy ya recuerdas. Se está activando y desactivando la mente. Las viejas energías ya se desactivan. Hay cosas que ya no necesitamos. La paranoia ya no la necesitamos. El miedo. Todo esto se está desactivando. Ya no se necesita. Se están activando otros potenciales. Otras energías. Se enraigan aquí ahora. En el mejor futuro y en el mejor presente posible. Sigue la energía subiendo. Hasta la coronilla. Y ahí se activa. Es como que la coronilla se abre un poco más. El chakra de la coronilla se abre un poco más. ¿Has visto alguna vez esas fotos del universo? Como que son galaxias que están ahí como redondas. Como con un agujero en medio. Eso es lo que está aconteciendo ahora en tu coronilla. Eso es lo que está habitando ahora en tu coronilla. Es como que se está ampliando ese chakra. Y se está preparando para poder reconectar con la sabiduría del cielo. Con la sabiduría estelar. Que tú tienes en otro plano de confianza. Puedes sentir una alegría muy grande en tu corazón. Porque sientes que estás a punto de recordarte. Y de ahí sale un tubo de luz muy, muy grande. Muy, muy grande. Que va a Pleiades. A cualquiera de los espacios en los que tu alma esté allí. Un fractal de ti. Tu alma esté allí. Puedes visualizar. Puedes imaginar como un ser azul. Con un gran, gran corazón. Mucha, mucha amorosidad. De mano a su cuerpo. Está enfrente de ti. Te envía mucho, mucho amor. Que no solamente recibes por tu canal. Sino que sientes en tu corazón. Y sientes que está ampliando. Como enviando amor por el canal. Que baja y va a tu corazón. Y va agrandando ese amor que tú sientes. Expandiendo. Nos quedamos aquí sintiendo. Nos quedamos aquí sintiendo. De nuevo. De nuevo. No. De nuevo. De nuevo. De nuevo, de nuevo. y reagrupando o va creando dentro de esa nube de amor símbolos, pueden ser dorados, plateados, de cualquier color, están muy bien, están perfectos, esos símbolos se van poniendo en tu cuerpo, en tu energía, allá donde se necesita, nos quedamos respirando profundo, agradeciendo el momento, dejando que se vayan colocando, primero puede que se coloque como en tu parte derecha, en este lado, en el costado, como de arriba abajo, se van colocando en tu costado, en la parte derecha, y van activándote desde, vamos, sopa, un poquito más detrás, toda esta parte, pasando por tus piernas, se van generando códigos, se van despertando códigos en toda tu pierna, y luego hay códigos que, es como que se siguen activando, es como si tus piernas siguieran hacia abajo, como si estuviesen dentro de la tierra, o hubiese como un reflejo tuyo, pues va pasando por ese reflejo, por esas piernas, que es un reflejo tuyo, abajo de la tierra, y se está como creando, ese ser azul maravilloso, como que se está creando como reflejo tuyo, pero debajo de la tierra, en el interior de la tierra, se está recordando allí también, cada reflejo de tu activación en tu cuerpo y en tu energía, ese reflejo se refleja en ese ser que te habita dentro de la tierra, que tiene la conciencia aquí y ahora, que ya Diana, que puedes ir recordando en cada momento, ten en cuenta que esto es como un huevo, estamos creando un huevo, que poco a poco se va a ir expandiendo, a medida que tu conciencia se vaya expandiendo también, y como que los códigos leyarianos se van a ir poniendo en tu energía, en tu vida, allá donde lo sientas y necesites. Ahora que generamos la semilla, aquí y ahora, de lo que podemos encarnar, pero es algo que se va a ir ampliando con el tiempo. Dicen que la energía es inteligente, y tu ser pleyadiano va a ir emanando, actualizando toda tu información aquí, en cada momento, en cada momento, en cada momento, me dicen en el momento para siempre. Si sientes mucho movimiento, puedes soplar para que las energías tengan espacio, se recoloquen, sigue respirando profundo. Dejamos espacio para la integración, se reacomode todo. El corazón se siente más alegre, más expandido, más vital. Y se siente como que todo ese amor que en un primer momento estaba en el corazón, ahora se convirtió, se expandió, y se convirtió en un huevo, como una nube azul. Y se siguen activando en tu espacio, en tu energía. En cada parte del espacio que ocupas, más y más códigos, con mucho amor, con mucho respeto, con mucha dulce. Dentro de tu cuerpo, también se siguen activando, fuera en el espacio que ocupas, también. Y mi corazón se va reconfigurando. Una figura geométrica. Es como, me recuerda como a la figura geométrica de Frozen, la figura geométrica que hace aquí. Puede que sea diferente, seguramente tenga volumen. Es decir, que no es algo que esté escrito en papel, sino que es una figura que tiene lados, caras. Cada uno puede sentir una cosa, todo está bien. Es estar reconfigurando y reactivando en tu corazón la geometría sagrada preyadiana que un día albergaste aquí y ahora, bueno, aquí en este planeta. Y ahora, porque todas las vidas están pasando en realidad. Estamos también conectando a través de la Tierra con esos tiempos, con esa otra vida en la que vivíamos como algo muy normal, el estar conectadísimos. Con este tipo de sabiduría, momentos en los que dejábamos que esta sabiduría nos guiara, sin cuestionar, sin fijar. Simplemente nos dejábamos atravesar por la experiencia, nos tirábamos a la piscina y simplemente dejábamos que todo lo que sintiéramos muriera. Dejábamos que emanaran de nuestra garganta los sonidos que sentíamos desde el corazón. Y con eso íbamos expandiendo, con esos sonidos, vamos expandiendo la conciencia. Que me muestran como que en esos sonidos se crean flores, como figuras de flores. Formadas con hilo al lado, con energías de luz. Lo que me muestran es que siempre que sientas emanar algún sonido, algo del lenguaje de luz, emánalo. Porque cuanto más gente recordamos este lenguaje, más se queda en el ambiente. Y va a llegar un momento en el que las guerras y ciertas injusticias no se van a poder sostener. Y todo eso va a ir cambiando el planeta. Porque me muestran como que el sonido, aunque nosotros no lo escuchemos, va viajando, va viajando, va viajando, hasta que atraviesa todas las conciencias que se necesita atravesar. Siente como tu ser pleyadiano te abraza, se reencuentra contigo. Y puede que sientas como desde el corazón que hay un hilo, como un tubo de luz, que está conectado con tu ser pleyadiano, que puede que esté aquí contigo ya. Y lo que puedes ver es como que ese tubo te une aquí desde tu corazón hasta donde esté su corazón. Su conciencia, su sabiduría, simplemente te dice estoy aquí, ya estamos ancladas. Voy a estar aquí contigo presente, desde la divina presencia que yo soy. Puedes contar conmigo aquí y ahora, en uno de tus días. Dice que entre sus misiones de vida, una de ellas es asistirte a ti en la tierra. Co-crear contigo en la tierra. Por tanto, te da las gracias por esta llamada de tu corazón que te he traído aquí, hoy, para conectar vuestras conciencias, vuestras armonías. Como me muestra como si con todo esto pudieseis ser uno. Porque me muestra como si los cuerpos, como dos holografías, ¿no? Hologramas de tu cuerpo, del cuerpo de pleyadiano. Como que se solapan y sois uno, vuestros corazones vibran a la vez, sienten a la vez. Seguramente a partir de ahora empiezas a sentir que lo que vas a hacer en cada momento debe ser lo mejor para ti y para toda la galaxia, para todo el universo. Es como que comienzas a ser consciente de que hay otros seres en este universo, en esta galaxia que también son vida y también se deben respetar, también se deben sentir en nuestro caminar. Es que integramos aquí esa conciencia nueva, unidad. Gracias. 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 Victory. Se está integrando toda la exhibición. Se están acabando de integrar rosas a nivel de corazón. también puede que sientas una paz muy grande con una certeza de que todo está bien y de que cada vez vas a necesitar hacer menos cosas y las cosas se van a se van a criar igualmente me dice Misa Pelladiano que recordemos esa sensación de paz interior que tenemos ahora cuando estemos muy en el torbellino de nuestra vida cuando nuestra mente vaya a los mil y nos sentamos desconectados podemos siempre volver a anclarnos aquí y ahora en esta paz infinita de Dios que sentimos en nuestro corazón esa paz que se expande cuanto más la sientes se va expandiendo por la tierra y esa es la paz que tenemos que expandir para que la paz en la tierra esté presente en cada una de sus partes y así aquí y ahora tomamos esa como esa pequeña misión de de vez en cuando acordarnos de conectar con nuestra paz interior y simplemente ver como que se está expandiendo y está recorriendo todos los corazones de todos los seres que habitan en la tierra esta es nuestra ofrenda para ti madre ofrendamos un un rayo de paz que va desde nuestro corazón a nuestras manos se transforma como en flores blancas y imaginamos que lo entregamos a la tierra y la tierra lo absorbe y esa energía llega hasta su corazón y desde ahí esa paz que le estamos entregando está irradiándose en todos los lugares en los que la tierra siente que se necesita y se puede entregar gracias por formar parte todos los que estáis aquí los que estáis viendo en este momento en este momento de esta ofrenda a la madre a la madre de la tierra que con tanta ternura paciencia dulzura y amor nos sostiene cada día no importa lo que hagamos no nos juzga esa es la sabiduría que sostiene toda esta conexión hoy me dice Mishapleyadiano que esa sabiduría de la tierra tiene mucho que ver con la sabiduría plialiana por eso es como la semilla que se planta aquí hoy en nosotros que ha empezado a florecer y a germinar en nuestro corazón que simplemente necesitamos de vez en cuando parar en nuestra vida simplemente conectar en silencio con nuestro corazón sentir esa paz interior evitar el silencio y dejar que se expanda que simplemente cuando pongo la conciencia ahí dentro es como una luz que se expande no tengo que hacer nada simplemente acordarme dejarme el espacio y conectar con mi corazón poner la intención y mirar ahí dentro poner la atención ahí y ver que pasa que se siente como lo siente simplemente dejar una magia de corazón y cada día entregue lo que debe entregarse emane lo que debe me dicen que esto es un camino de maestría un camino interior en el que vamos a conectar vamos a aprender como a conectar con nuestro interior en nuestro día a día cuando nos sintamos desbordados vamos a parar vamos a conectar y vamos a vaciarnos imaginando que todo lo que nos sobra cae hacia abajo la tierra con mucho amor lo transmute y convierte en luz de nuevo con mucha alegría desde nuestro chakra corona ya con la conciencia ella y adiana unida a nuestra conciencia actual y cualquier sabiduría y conciencia que hayas restaurado hasta ahora suben hacia arriba en un tubo de luz van conectando con las sabidurías estelares que necesitemos aquí y ahora y llega y llega ese tubo de luz a la fuente a la diosa que todo lo creó desde su útero desde la la oscuridad y el vacío de su útero esa nueva conciencia se va expandiendo actualizando el corazón es como si de la fuente cayera una lluvia de estrellas como purpurina que cae 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 crea o protege o refuerza esa parte de arriba desde el corazón hacia arriba configurando un huevo la sabiduría estela que se va integrando poco a poco en mí que voy a seguir integrando a lo largo del tiempo con mucho amor con mucha dulzura y tercera que me va a ir despertando en mí mi conciencia aquí yo me muestra como que la raza humana está formada por distintos genes estelares me muestran como la hebra que o la información que está en el ADN pleiadiano me lo muestran como una bombilla como si fuese una hilera de bombillas y me muestran como que esa bombilla la bombilla pleiadiana ya se ilumina ya no hay que la paz desde esa luz desde ese iluminar siente como todo tu ADN azul todo tu ADN pleiadiano toda esa sabiduría en ti se está recordando puedes ver que como salen destellos azules de tu cuerpo esa sabiduría ya está aquí ya de mi de la casa tú sentiste el barraquilla ahora ya está contente en pleiadias están haciendo la fiesta están súper contentos que ya estamos cargándonos con su sabiduría ya pueden hacer cosas en la tierra desde su sabiduría más amorosa ya pueden manifestar energía pleiadiana amor pleiadiana en la tierra para que todos los que habitemos este espacio podamos seguir alumnos de la tierra mientras ella va haciendo su ascensión su viaje interestable hay un corazón en mi corazón yo siento mucha alegría y veo como que estamos formando una red de almas y de corazones que están unidos que cuando yo despierto mi sabiduría de algún tipo de alguna forma está tocando los corazones de los demás y que cuando cada uno esté preparado para activar esa sabiduría en él eso se activará por el mismo nuestras amadas ballenas están aquí con su energía los delfines nos traen la sabiduría del mar que es la ángila nos envuelven con amor se alegran de que podamos empezar a recordar nuestras vidas también en el mar nuestras vidas en armonía trabajando energéticamente con ellas y es como que esa energía como que esa energía de amor de de recordar la sabiduría de los mares se ancla allá donde Atlántida esté aquí en la tierra y ahí se esparce por todo el océano es como si estuviésemos activando el suelo oceánico de toda la tierra con una malla azul brillante luminosa armónica pero muy potente al aire con esa suavidad y con esa contundencia de saber que aquí y ahora eso es así si ahora cuando acabemos sientes quedarte relajada inspirando puedes hacerlo integrando puedes también acostarte y integrar si te duerminas un pelín no pasa nada si te si te duermies será parte de la integración porque hay veces que necesitamos como dar una cabezatita para integrar que se está colocando en nuestra comunidad es como si estuviese convirtiendo en una especie de pez así como en un dragón de los mares con unas escamas aquí detrás unas aletas aquí detrás una tráquea que permite respirar dentro del agua y conectar con la sabiduría del agua cada vez que estoy dentro de ella o en contacto con ella me dicen que ojito ahora porque cuando entremos en en el agua a nadar darnos un baño simplemente cuando estemos luchándonos podremos sentir como si el agua nos hablase como arruyos susurros como podremos llegar a sentir como que la sabiduría del agua que el agua trae nos puede ir como entrando dentro del cuerpo integrándose toda la sabiduría del agua que necesitamos códigos que se pueden activar en nuestro cuerpo si esto pasa no te asustes respira profundo y deja que pase estambullete en la experiencia en la alegría de vivir y experimentar algo nuevo y distinto es disfrute dice la experiencia es disfrute es estambullirse es dejar que te atraviese no importa que sea dolor amor una vez te atraviesa lo sueltas ya lo viviste no te anclas a nada se liberan cosas con respecto al dolor para que todo el dolor que hayamos vivido antes en esta anterior vidas y las paralelas dimensiones se vaya liberando sin sufrimiento es como si estuviésemos cambiando la piel igual que una serpiente la cambia sin dolor simplemente va caminando y la va soltando se están activando en tráquea y garganta códigos atlantes y sabiduría de los mares y los océanos y también se está activando es como que suben desde la tráquea hacia arriba está activa también nuestro tercero respiramos mientras se vea todo nuestro tercero ya no está súper contento porque ya está te pido que por favor vaya cerrando que me indique cómo cerrar cómo volver a la aquí a la ahora y es como si comenzáramos a despertar a una nueva realidad un nuevo presente unas nuevas sensaciones ve acostumbrándote a cómo te sientes qué es lo que sientes simplemente obsérvate poco a poco vamos volviendo a este cuerpo empiezo a notar mi cuerpo moviendo un poquito los dedos moviendo un poquito los brazos cómo voy sintiendo voy moviendo también la espalda para que se acomode todo para que se coloque todo en su sitio tenga su espacio si en algún momento te sientes saturada si simplemente imagínate que por por debajo entre tus piernas está como cayendo todo lo que sobra te vacías te reacomodas con dulzura con amor vas moviendo vas moviendo también si quieres la cadena desde los pies desde los pies y vas abriendo los ojos cuando lo sientes si sientes quédate un poquito más quédate un poquito más vamos vamos ahora a visualizar como nuestro huevo de luz ahí nos tiene una cremallera y lo estamos cerrando 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 se cierran todos los portales que se pudieron abrir se cierra todo todo se ordena se vuelve a su sitio excepto lo que nos descargamos esa semilla que va a seguir floreciendo en nosotros y ahora ya presentes las ponemos las manos en el corazón damos gracias primero a mí que sentí estar aquí y hacer esta apertura luego a las energías de todos los seres que nos acompañaron hoy todas las presencias todas las las divinas presencias de tantos seres de luz que nos han acompañado aquí y ahora que están celebrando esta conexión esta ampliación de nuestra conciencia le llame aquí gracias de corazón y como no gracias a la tierra que nos sostiene nos da todos los alimentos que necesitamos para vivir nos da las condiciones que necesitamos para vivir y nos acuna en tu seno mucho amor en cada momento aunque a veces lo olvidemos gracias suelito como cierro todo el espacio y voy abriendo los ojos y vuelvo al presente lo digo seguramente sentiréis que necesitáis integrar porque las energías se están bajando se están posando si sentís hacer una como acostaros si hacéis una minisiesta muchas veces es bueno porque como que se integra todo de vez a la vez y no estamos ahí como sintiéndolo todo simplemente apapacharos que es una palabra que me encanta de latinoamérica daros mucho mucho amor abrazaros mucho si sentís que tenéis sueño dormir si sentís que tenéis ser todo lo que el cuerpo os vaya pidiendo con mucho amor lo vais dando con mucha ternura con mucho respeto